Comenzamos con una serie de videos relacionados a aplicaciones de fracciones en este caso tenemos el siguiente problema la capacidad de un vaso es de un quinto de litro ¿cuántos vasos con agua son necesarios para llenar un recipiente de 3 litros? por acá pues dibujé el recipiente cuya capacidad es de 3 litros y el vaso cuya capacidad es de un quinto de litro supongamos que llenamos de agua este vasito el problema nos está preguntando que con cuántos vasos de esta capacidad podemos llenar este recipiente de 3 litros dicho de otro modo ¿cuántos vasos de esta capacidad caben en este recipiente? o bien estos 3 litros si los repartimos en vasos de un quinto de litro ¿cuántos vasos vamos a necesitar? por lo tanto estamos en presencia de una división de fracciones es decir, lo siguiente esto no es más que los 3 litros del recipiente más grande dividido entre la capacidad de estos vasitos que es un quinto de litros que es un quinto de litro acá tenemos denominador 1 entonces esta división de fracciones va a ser igual a 3 sobre 1 por, recordemos que la fracción del denominador pasa a multiplicar invertido sería 5 sobre 1 esto va a ser igual a, 3 por 5 es 15 entre 1, 15 obtuvimos ahí el número de vasos que son necesarios llenar de agua dado que la capacidad de esos vasos es un quinto de litro y vamos a llenar este recipiente de 3 litros por tanto, ¿cuántos vasos con agua son necesarios para llenar el recipiente de 3 litros? 15 vasos esa sería nuestra respuesta hemos llegado a la parte final de nuestro ejercicio espero les haya sido de mucha utilidad recuerden suscribirse, compartir y darle like activen la campanita para que cada vez que suba un video le llegue la notificación